¿Qué tal? Bienvenidos a Modelo de Juego. Se fue el clásico del astillero y el empate no beneficia a ninguno de los dos. Una forma de decirlo es que perdieron los dos. No obstante, creo que Barcelona tiene las alternativas y comodines dos partidos que no son fáciles. Uno ante Liga en Guayaquil, el otro ante Católica, que será primero jugando en condición de visitante. Pero numéricamente eso al menos le da cierta esperanza. Ahora, desde lo futbolístico, se entiende en Barcelona que hay una transición. Se fue López y un partido terrible bajo el mandato de Corengia contra San Paulo. Queda segundo Alejandro Castillo. A duras penas pudo hacer una práctica entre la recuperación, su viaje esmeralda, el regreso y en esa práctica tratar de meter todo. Pelota parada, lo que quería de plan de partido. Por lo tanto, no se puede ser tan duro con lo que se vio. Después está lo que se vio y lo que se puede someter al análisis. Emelec diseña un partido para contener, no para atacar. Es decir, Emelec no vía ese equipo pensando en cómo lo gano, sino en cómo no lo pierdo. Barcelona, en cambio, un partido más áspero del normal. Mal recurrió a un doble pivote más defensivo que ofensivo. Entonces, eso hacía que no fluya tanto el juego. No obstante, tuvo chispazos de lucidez. Y creo que entre chispazo y chispazo, de lado y lado, al menos a Barcelona lo vi, con un poquito más. Creo que tuvo las más claras, incluyendo un penal. Algunas jugadas en donde con su plan de juego, que era saltar líneas, buscar la estatura de Obando, que a propósito, un partido muy incómodo para él, considerando cómo lo buscaban. No es un partido donde le lleven pelotas demasiado claras a su nueve, sino que lo utilicen como pivote y cumplió. Pero él tiene que ver en el gol. Él gana un duelo a Herbes, como ahora lo vamos a ver. Luego inicia un ataque por el sector desprotegido del rival. Y le hacen el 2-1 en ese costado, que luego terminaría con un rebote y gol. Y hay otra jugada muy parecida a otro de esos duelos, que Barcelona sale por dentro, donde él gana poniendo bien el cuerpo sobre Herbes, gira hacia el otro sector y lo descubre a Joao Rojas, que luego termina con un pase a Janel Corozo. Muy parecida a la jugada. Y Janel Corozo hace un además enganche y no pudo resolver. Es decir, Ovan lo tiene que ver en situaciones claras donde su trabajo de ser ese nueve que descienda para conectar, para atraer primero marcas y luego ganar por su corpulencia y girar hacia el lado menos protegido por el rival, él cumplió. Lo de Melec sí es más preocupante porque ya hay más de un año de trabajo, un año casi de trabajo con el mismo entrenador, y no van a ser lo que no se siembra. En Melec es esto, su techo es esto. Depender de individualidad, de la inspiración, mucha lucha, mucha entrega, nada que reprocharle a ninguno de los dos sobre la entrega, sobre el esfuerzo, sobre el juego mucho. Repito, es un partido donde se luchó, se jugó con actitud, poco juego. Muy poco juego, pocas asociaciones, pocas triangulaciones, poca estimulación de la búsqueda del receptor libre. No es un partido que tácticamente se lo pueda exponer como uno de los mejores clásicos. Repito, más temperamental que otra cosa. Sin embargo, empate. Un empate que castiga y penaliza a los dos, desde mi punto de vista. Y Barcelona dejó escapar una oportunidad, digo, dejó escapar una oportunidad porque como equipo es superior, pero estos dos últimos partidos entró en esta laguna, ya con Holland allí. Tendrán muy poco tiempo para preparar el siguiente partido contra Católica, que es entre semana, y ya el siguiente fin de semana nuevamente saltar a la cancha. Es decir, sesiones tácticas pocas entre recuperación y poner a punto para el siguiente partido habrá poco. En todo caso, un clásico allí, allí, discreto de lo funcional, con polémicas incluidas. El penal debió de repetirse. Hay quienes dicen que fue penal de Obando sobre Herbes. Yo realmente ese no lo considero un penal. Yo creo que debió ser expulsado. No es que creo, es que el reglamento faculta, porque el doble castigo ya no se da en la medida de que haya una disputa lícita, que termine en falta, y que, por ende, vaya penal más amarilla. Pero acá no fue una disputa del balón legítima, fue un agarrón. Por lo tanto, debió ser penal más roja. Otro error de Aragón de los que tuvo bastante. Por eso es que yo dudo que Aragón esté en su mejor momento. Pero no quería hablar de las polémicas por este programa, este espacio para hablar más del juego. Sin embargo, hubo poco, poco juego. Veamos algunas cuestiones puntuales que les puedo resumir de algunas cosas que me llamaron la atención de este Clásico de la Astillera. Inicio del Clásico. La salida de Barcelona era de esta forma, con esta estructura de cuatro más los dos pivotes, Sousa más Dixon Arroyo muy, muy hundidos, lo que no permitía una progresión clara en los primeros minutos, donde Mereke, en cambio, respondía defendiendo de esta manera. Con tres medios centrales, los dos externos que iban sobre laterales de Barcelona. Carabalí sobre Aníbal Chalá. En la otra banda, Ruiz Gómez sobre Pedro Pablo Perlas. Entonces, en Barcelona no tenía desmarques de ruptura interlineales. Aquí, tras líneas enemigas, Emelec haciendo un trabajo de contención correcto, no presionando, sino tapando posibles receptores en esta zona, que son trabajos defensivos diferentes. Esto fue casi que la tónica de gran parte del primer tiempo, con este 4-1, 4-1. El 1 era Herbes, cuatro efectivos que se adelantaban. Y el Barcelona, al tener doble pivote, tenía a Lionel Sousa aquí y a veces Díaz acá, que es correcto, generar desmarques en los costados del volante más retrasado. Pero es que no estaban saliendo pases para progresar. Ni de Dixon, que como lo hemos tapado por Meli más 9, que se cierra, Dixon advierte que por acá está el espacio. Hay que llevar la pelota donde está el espacio. De eso se trata. Sostener la pelota en bloque bajo, hasta que aparezca una línea de pase para progresar y llegar a esta zona. Llevársela a libre. Esa debería ser la consigna. Pero solo con este movimiento de Meli, de adelantar a esos cuatro, obligaba a que Barcelona bascule ahí en bloque bajo y luego lance la pelota. Pero generalmente nunca llegaba la pelota a estas zonas para explotar los costados de Herbes, que era el 1, el que quedaba suelto, y que Barcelona no explotó en los primeros minutos. En fase de ataque, vemos aquí los tres medios de Melec. Herbes punta de triángulo y después Gato Garcés más Meli. No se identifica que acá hay una ventaja y entonces Melec siempre tenía la tendencia y esta jugada es la que antecede el gol. Aquí está el 4-4 de Barcelona y los dos. No entiendo por qué tienen esta tendencia de tirarla. Se estimula poco el ataque. Todo lo contrario de la jugada del gol del segundo tiempo que ya la veremos. Pero aquí Meli tira esta pelota a la nada. A ver si es que alguien puede pescar un rebote, ganar una pelota, cuando lo lógico sería una combinación, sumar pases por dentro, combinar paredes para llegar acá, a esta zona donde hay una ventaja real para mover al equipo de un lado a otro hasta que aparezcan las fisuras y no lo estimula Melec porque no es un equipo diseñado para atacar, sino para no lastimar. Se ha criticado el partido de Obando, pero Obando tiene mucho que ver en jugadas claves de partido. Una línea de 4 de Melec adelantada aquí. Herbes pierde el duelo con Obando. La pelota sale desde el bloque defensivo. Ahora sí hay un pase intermedio que genera una ruptura. Obando controla bien de pecho, gira y lo descubre aquí Tu Díaz con este espacio a su favor que luego escalona la jugada sobre el lado opuesto donde atacarían 2 sobre 1, donde atacaría Rojas más Aníbal Chalá. Es decir, externo, externo Rojas más lateral, extremo más lateral atacando en esta zona. Lateral de Melec va sobre lateral de Barcelona y el central que no sabe si saltar o esperar, esta jugada terminaría con el gol de Barcelona con el remate de Rojas y luego el rebote de Janer Corozo. Otra jugada de esos tantos que puede encontrar uno donde Melec proyecta su lateral. Luego se critica mucho a Romario Caicedo, pero aquí tiene 3 contra 1. Detrás hay otro triángulo, 3 más y solo 3 por dentro. Entonces Melec se repetía muchísimo en tirar la pelota a esta zona tratando de que alguien baje una, le favorezca un rebote, pero no era un equipo asociativo que además ataca muy desordenado porque acá está Romario sin posibilidad de tener una pared para llegar a tener más amplitud y llegar al último tercio más organizado. Sino que cuando Melec pierde estas pelotas nótese los espacios que hay, no hay respaldos. El bloque defensivo no achica, no acorta la distancia para quedar más cerca de defender una posible contra. Entonces siempre Melec tiende a fracturarse en zona media. Barcelona tuvo chispazos de su mejor versión. De estos dos últimos partidos han sido muy malos, pero cuando Barcelona encuentra este pase de Lucas Sosa, que es un pase que daña, pase interlineal, pase filtrado, y encuentra Díaz la posibilidad de que el pase llegue aquí y luego Díaz a un toque conecte el ascenso del siguiente volante que es Leona y Sousa, Barcelona encontraba argumentos. Pero además hay que advertir que esa muy buena filtración de Sosa, no lanzándosela al 9, sino buscando un pase intermedio, una altura antes de llegar al 9, generaba el ascenso de Leona y no salen demasiadas cosas hacia el último tercio de Leona y él es un volante más defensivo, por eso es que el partido salió como salió, porque Barcelona decidió apostar por doble pivote muy defensivo y no había demasiada claridad para elaboración, pero Barcelona ponía los cuatro carriles de ataque, son cinco, pero cuatro carriles tapados contra los cuatro de Mele, que entonces Barcelona aquí organiza una buena salida, pase filtrado, juega un toque para el ascenso del volante y hacer cinco contra cuatro en esta zona en una muy buena jugada colectiva del primer tiempo. Otra jugada clave de Obando, ganan nuevamente el duelo a Herbes, esta es una pelota aérea, proyecta este pase para el ascenso de Joao Rojas que luego ganaría todo este espacio a su favor y generaría una contra muy rápida, esta es la jugada de Obando sobre Herbes, miren cómo Mele queda muy mal parado por lo que decía que no hay respaldos cercanos, Joao Rojas gana todo este espacio favorable y la jugada terminaría con un pase hacia Janer Corozo que me parece que se equivoca porque quiso hacer finta para rematar de zurda cuando pudo haber finalizado de derecha remate cruzado otras jugadas claras de Barcelona del primer tiempo. La diferencia es clara cuando Melec iba porque siempre eran en inferioridad numérica esto en el segundo tiempo Ayobi ayudó a la movilidad de Mele al descomponer los tres volantes centrales Ayobi comenzó a bascular un poco más por último tercio y a aparecer con estas jugadas pero no pasaba lateral el equipo sigue estando lejos Melec es tan directo que hace ataques de esta manera donde generalmente trabaja con inferioridades numéricas. De los errores de Barcelona aquí no se atrevía nadie a filtrar aquí vemos que para qué se tienen los centrales abiertos para provocar que salten el concepto es el siguiente si salta uno va a liberar uno si salta el nueve hay que llevársela al que queda libre si Melec que lo vemos aquí le salta a este libre pues el libre será Sousa y así sucesivamente lo que se busca es atraer al rival que uno salte para que libera un espacio pero Barcelona no toma esos riesgos por inseguridad porque no se lo ha trabajado lo suficiente pero no aprovecha el receptor libre que queda cuando uno salta y generalmente tiene la tendencia a jugar en largo ¿para qué? para que caigan estas pelotas y buscar la estatura de Obando hoy Obando cuando está polaco es polaco Fidricewski Obando por lo tanto no tiene un partido cómodo donde su equipo lo haya puesto de cara de gol siempre luchando pelotas aéreas duelos de espaldas al arco después uno dice yo he escuchado y he leído críticas para Obando y digo pero si el partido que a él le tocó jugar es un partido con el equipo de poca creatividad con dos pivotes muy defensivos agresivos eso sí pero no era aquel partido en donde a él iban a llover opciones de gol pero en su labor de ganar estos duelos de trabajar de pivote de espaldas al área en un partido bravo caliente como un clásico con dos grandísimos agueros centrales el partido del chico fue más que bueno la única jugada colectiva de Mele que valió la pena donde se provocó una triangulación fue esta que más que más que una jugada de programada de una jugada trabajada es una jugada donde ellos realmente entienden donde está la ventaja de lateral para extremo extremo busca rápidamente esta zona y deja libre y por fin le gana en la espalda del medio que salta a presionar que es Leonel Sousa se la gana ese Meli Meli en el segundo tiempo de él es muy bueno Meli continúa con la asociación porque después provoca otra pared con yo ya yo vi lo busca para juntar más pases y no ir tan directo gana por fuera la espalda ahora de Dixon y conectaría una jugada que arranca con una pared por izquierda una pared aquí una segunda pared acá y luego llegaría al otro sector del campo de juego donde invita a participar a González que luego si trabaja luego en inferioridad fue una remetida de braveo saca primero la marca del volante que lo venía premiando luego de braveo va metiendo salari tira este centro que posteriormente capitaliza muy bien la yo ya yo vi pero mucho tiene que ver Meli en el inicio el venezolano del braveo que aceleró cambió de ritmo y ojo con el movimiento que hace Castelli porque lo fija al chileno Ramírez que había jugado muy bien lo saca de combate y aquí el error es de Perlaza más allá de todas las virtudes que tuvo Melek Perlaza se queda con la mirada en la pelota no se da cuenta que su compañero estaba con marca y debió cerrar la distancia está demasiado ancho por lo menos metro y medio más allá debería estar su referencia en ese momento pasa a ser Ayobi queda detrás de él en desventaja y Ayobi resuelve y empata un clásico que da la sensación que Melek lo pudo haber perdido fue un partido realmente malo de los dos bueno gracias a todos por estar siempre allí recuerden que esto es modelo de juego en AM Sports suscríbanse al canal compartan los contenidos dejen sus likes y sus comentarios que los leo algunos respondo aquí en la parte de abajo será hasta la próxima gracias gracias